Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Dracolor habla. Bienvenidos a Dracolor in Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Elder Scrolls 4. Oblivion. En Oblivion te anilla ganitas, aunque no lo parezca, ¿vale? Ya sé que muchos estáis diciendo, Dracolor, eres un mierda, nunca subes Oblivion y ha estado muy liado, ¿vale? He estado muy liado, pero las cosas van a cambiar en Dracolor in Game a partir de ahora. Oblivion para todos, claro que sí. Oblivion fresco, muy fresco. Tan fresco que nos vamos ya, maldita sea. No, esto no. No sé qué ha pasado, porque como he hecho cosas raras, ¿vale? He entrado y he empezado a activarme un montón de DLCs que yo no había puesto. Y ha empezado a salirme contenido en inglés, en plan, ¿qué es esto? Y yo solo tenía activo Shivering Isles. Solo, Isles, perdón, Shivering Isles. Y ya está, ¿vale? No sé qué. Ya me lo miraré, porque había ahí no sé qué de horses, de armor horses, no sé, muchas cosas que no tenía antes. Y no sé por qué ahora sí. No lo sé. El tema es que me voy, me voy y nos vamos aquí. Hoy empezamos con Armada Oscura, mierdas. Hoy empezamos con Cuchillo en la oscuridad. ¿Por qué os insulto tanto? No, no, no lo entiendo. ¿Por qué os insulto tanto a la gente? A veces estoy como muy agresivo, you know what I mean? No sé, pero es igual. Mientras dormía, me visitó Lucien Lachance, representante del gremio de asesinos conocido como Hermandad Oscura. Me ha dicho que si deseo unirme a su familia, debo ir a la posada de Tercera Profecía, encontrar un hombre llamado Rufio y matarlo. Si dejo que Rufio viva, Lachance nunca volverá a visitarme. Así que, vámonos tú. ¿Qué te ha caído ahí? ¿En serio? ¿Cómo te cae el arco, mierda? ¿Cómo eres tan tonto? Madre mía. Va a pasar algo de droga y se le va la... ¿Sabes? Venga, por cierto, caféito guapo y de los Angry Birds, claro que sí. La puta, temporal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué corres? Ah, tú eres el del... ¡Justo, tío! De Maito Hobbit, tío. Pérdete niño. Hombre, no, hombre. Tampoco hay que ser así. Que te ha asustado, pero bueno, sigue a tu estimado gran campeón. ¡Venga, hazme la pelota, creo que sí! Claro que esto es mi vida habitual, o sea, tengo que acostumbrarme también. Esto es... Yo salgo a la calle, ya lo sabéis, vamos, no hace falta que... Que os lo diga muchas veces más, ¿no? Ya lo sabéis, el tema del éxito, el famoseo, o sea, algo que... Bueno, es que estoy tocando el cable, ¿vale? Del ratón, porque me está ahí haciendo una pírula, ¿vale? No es que tenga ganas de joderos la vida. A ver, un segundito. Pon el mapa, así. Así veremos dónde tengo que ir, porque igual es bastante lejos. Y... Me gustaría ver dónde es aquí. ¿Algún sitio donde haya... Cerca? ¿Aquí puedo? Sí, vamos aquí. Vamos a los establos de Bayron. Bueno, hay que matar al pavo este. Al rufio. O sea, que ahora el nino este vendrá detrás de mí, siempre. No sé si estoy cómodo con esto, ¿eh? Con la situación. Por cierto, es el primer vídeo que grabo de Oblivion con el OBS Studio. No sé cómo va a salir esto, ¿eh? No sé cómo va a salir. Espero que bien. Yo hice las pruebas. Le di caña. Me capturaba bien. Pero ya os digo, no sé cómo va a salir. En teoría, se captura a 60 frames. No sé cómo va a salir. No sé cómo va a salir. Estoy bastante contento. Aún tampoco he seguido explorando más con el tema de Oblivion. Aunque este fin de semana voy a hacer algún pequeño test de directo. ¿Vale? Porque quiero hacer un directo muy pronto. Quiero hacer un directo. Y... Y... Un... Un... Oh... ¿Pero cómo voy a matar a esto, tío? ¿Pero cómo voy a matar a este osito? O sea, no puedo matarlo. ¡Ah, puta, tío! ¡Oh! El oso. El oso amoroso. Cuálmete, ¿no? Necesito agilidad. Por cierto. ¿Qué, qué, qué? Tu cuchillo he mejorado. Gracias. ¡No! O sea, pero... ¿Cómo he sido capaz de matar a un oso así, tío? Míralo. Irá rodando hasta... Hasta chorro. Oye, ¿y el niño este podría...? Es que esta es la de la arena. Pero bueno, me dan otra. Está por culo. La prenda de la arena. Si quiero otra, me la dan. Venga. Que ya sé utilizar hechizos. ¡Oh! Era con la C de cazurro. En morcilla, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes, motherfucker? ¿Te acuerdas? Estoy un poco cansado de ir tan lento. Venga. Es que hubiera tenido que vender... ...historias. A ver si en alma... Es que claro, yo nunca he hecho la Armandad Oscura. En Oblivion. ¿Vale? Nunca la he hecho. Creo que... La verdad es que no me acuerdo. Creo que no. No, creo que... No, creo que no. De hecho no me suena para nada. A ver, la he hecho. La arena sí. Por eso sí. La arena sí que me acuerdo. Pero la Armandad Oscura no. Lo digo porque espero que en la Armandad Oscura nos den cobijo. Y así puedo dejar mis mierdas. Y recordando que en la arena también tengo historias. ¿Vale? Allí en la arena tengo un armario. Donde dejé algunas prendas y algunas historias varias. ¡Uf! ¿Quién viene ahora? Me he guardado. ¡Uf! ¿Cómo me meten los osos, tío? Y parece... Parece un osito, ¿eh? O sea... Parece un osito de mierda. Un osito de... Eso de peluche. A ver. Es que pesa 8, ¿eh? O sea, él... Poca broma con la piel de oso. 8 kilos. Bueno, 8 kilos. Vete a saber, ¿no? Venga. Hechizos silenciosos. Vale. Nos estamos acercando. A ver que estoy aquí... Repara. Tampoco hacía falta reparar mucho. Pero bueno. Venga. Es que tengo muchas cositas. Os lo he dicho. Espero que me den... Cobijo y pueda... Dejar historias. Mamá, mamá... Mamá, mamá... Gracias, malafacas. Gracias por estar ahí... Viendo... Oblivion. Gracias. Gracias. Oblivion... Es una serie... Que a mí... De verdad, me gusta. Me gusta. Lo siento no haber podido subir... Más vídeos estos días. Pero no he encontrado el momento. Y noto que me sigue alguien, ¿vale? Noto que... Tengo un aliento aquí de niñato. Aquí detrás. De niño rata... Mayita sea... Backoff... Vete por ahí... Mierda. Que eres un mierda. Con la tontería ya... Ahí... Diándome tu aliento... De goblin. Backoff, dice... Hola. Mujer. Hombre. Guardabosques de la región imperial. ¿Qué eres? Eres un hombre. Esa cara no falla. Vale. Estamos aquí, pues... Vale. Vamos. Hola. Míralo. Se mienta al mirador. Oye, tú... Oye. Vale. Espera aquí. Sí, justo aquí. Espérate aquí. Sí, sí. Aquí, aquí. Cara, tío. Te dan ganas de hostiarlo, ¿eh? Míralo. Cabeza cebolla. A ver. Este hombre, ¿dónde está? Arriba. Oye, es un poco sospechoso, ¿no? Un tío aquí... ¿Va a ser esta? You know. Déjame ver el mapa interior. Zona privada. Puerta de madera. No es esta. Hola. ¿Dónde está la zona privada? ¿Pregunto a la de la posada? ¿O dónde está el de aquí? ¿Es el de aquí? A ver. Es un ferviente admirador. Vale. El hombre está aquí. Hay que darle caña, ¿eh? O sea, hay que matarlo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Eres Rufio? Sí. Venga. Ya, puta. El hombre llamado Rufio está muerto. Ni preguntando, ¿eh? O sea, directamente. O sea, imaginaos que es una trampa, ¿vale? Imaginaos que es una trampa y yo aquí, nada, bueno, Rufio. Claro que sí. El hombre llamado Rufio está muerto. La próxima vez que duerma, Lucy en la chance volverá a visitarme una vez más y completará mi entrada en la hermana oscura. Continuar. Y con un poco de suerte me puedo acostar aquí, ¿ves? Y encima te voy a quitar cuatro pavos. Venga. Ahí estamos. El Papa Francisco. Venga. A la cama. A descansar. Una horita. Suficiente, imagino que para que venga la chance. Sí. Ahí viene. Mi vida por la hermandad. Ahora qué, no dice nada. Mi vida por la hermandad. Indeed. Indeed. For the slaying of Rufio was the signing of a covenant. The manner of execution, your signature. Rufio's blood. The ink. The ink. As a speaker of the Black Hand, I directly oversee a particular group of family members. You will join that group and fulfill any contracts given. Okay. You must now go to the city of Chaydenhall, to the abandoned house near the eastern wall. Enter the basement and attempt to open the black door. You will be asked a question, answer thusly. Sanguine, my brother. You will gain entrance to the sanctuary. Once inside, speak with Ochiva. 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 We must now take our leave of each other, you and I, for there is much work to be done. I'll be following your progress. Welcome to the family. How many walkers are you here? Huh? Why? Cállate, no quiero hablar contigo más. Oh yeah. Tengo la coqueskin. La motherfucking coqueskin. Ya está, ya está. Y sí, que vaya a Chenidal. Venga. ¿La habéis visto? Bueno, voy a dejarlo aquí a este. Porque no va a venir, ¿no? Venga, ahí te quedas. Calentico, calentico. A ver, hay que ir a Chenidal. Hay que ir a Chenidal. Chenidal... Chenichari, 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 Chenichari... El chorro. Que te doy con todo el chorro. Porque siempre hago la misma broma. No me acuerdo dónde está Chenidal. Tal vez debería ahí enfocar. Ahí. Eso es. Para allá. Eso es. Mucho mejor. Ahí estamos, Chenidal. Entrada. ¿Viajará a entrada de este Chenidal? Sí. Vamos a Chenidal. Y... Chaining Hall. Vamos a Chaining Hall. ¿Vale? Y ahora habrá que buscar... Greetings, motherfucker. Y habrá que buscar a... The Black Door. Que queda algo como más guay, ¿no? Que la puerta negra, la puerta negra. The Black Door. Y dentro hablar con Ochiva. Que Ochiva, si no me equivoco, es un Argoniano. Puerta falcada, casa abandonada. No, no. No, no. Pues sí, sí. Sí, es aquí. Es aquí. Es aquí, mierdas. Es aquí. ¿Vale? ¿Esta es la Black Door? Dentro está la Black Door. Vale. Puerta de madera, sotano abandonado. Bueno, a ver. Bonito sitio, por cierto. Oye, pues esto ya podría ser mi casa, tío. ¿No? Tengo hasta pan y todo. Esto ya podría ser mi casa. Te juro que esto... Yo no lo sé, ¿vale? Porque esto yo no lo he visto, ¿vale? Pero esto ya... Esto ya podría ser mi casa. Perfectamente. ¡Oh! Escoba. No quería cogerla. Quería tirarla. Mierda, tío. Escoba. ¿Dónde estás, escoba? ¿Dónde estás, escoba? ¿Dónde...? Está... ¿Dónde coño estás? ¿Dónde me haces hasta la escoba? No estás, ¿eh? Me lo pones difícil, ¿verdad? Aquí. Fuera la escoba. ¡Peda puta! ¿Qué pesa? ¿60 kilos la escoba? A ver. Vamos a ver si es esta. ¿Eso te han abandonado? Vale. Sí, es aquí, es aquí. Buah. Sácate el arma, por si acaso. Quiero que esto sea mi casa. I need... ¡Uuuh! ¡Sí! Este sonido. ¿Cuál es la música de la vida? ¿Cuál es la música de la noche? ¡Adabakedabra! Sanguín, hermano. Está muy bien. Me voy a hablar en inglés y yo... Tengo texto en castellano. He obtenido acceso al santuario de la hermandad oscura. Ahora debo hablar con Oshiba. Ahí viene. ¡Sí! Stop! Yo soy Oshiba, la currenta de esta hermandad. Lucien te ha dicho todo sobre ti. Yo te invitaba a ti en la hermandad oscura. Tú ahora está en nuestra hermandad. May it serve as your new home A place of comfort and security Whenever the need arises Now We have home Vicente Un saludo a todos los Vicentes, claro que sí Uff Fuck Me voy a quedar quieto Y no voy a poder avanzar Vicente Verás, Vicente, verás Capucho sudario Mi chino, que me tengo cuchillo en la oscuridad Me voy He venido a la familia Vale, menos mal Ey Cómo mola la hermandad oscura, tío Es que es tan bonito esto, es tan bonito Fijaos Guardián oscuro Hoy vamos Mola la espada, eh, de guardián oscuro I wish to a Merry Christmas Eh, tenemos mujeres Tenemos mujeres El armadad oscura Conto a family ¿Qué quieres decir con eso? Mira Eh Quiero esa armadura, tío Quiero esa armadura Quiero esa armadura Están guay, tío Están guays ¿Por aquí? Puerta de alojamiento O chiva Joder Menos de alojamiento que tiene chiva, ¿no? ¿Y tú quién eres? Black dad Aléjate de mí Vale, vale, vale Vale, vale Blacks Puerta de de madera Buah, tío ¿Eres tú? ¿Qué te extraño? Sí Vale, Vicente A ver, Vicente, ¿qué tienes por aquí? ¿Una cama de piedra? Un cofre de Vicente Salieri Vicente Salieri, ¿sabes? Despensa Venga, más, hablemos con él Vicente Vicente Ya me había preguntado Te queda vampiro Pues venga Contraigamos ¿Vale? ¿Vale? Pedazo de mandoble, ¿sabes? ¿Vas? Es como el brillo del mandoble Buena creación Capitán Sí, acepto este contrato Muchos nombres españoles, ¿eh? Muchos nombres españoles, ¿eh? Vale Contraer Madre noche Rumores Santuario Sisis Vampiro Santuario Vale Trabajo de sangre por mí, querido hermano Vale Yo quiero saber Básicamente Quiero saber Ahora mismo si tengo un sitio Eh, que sí, tío Tampoco hay que ser así, ¿no? De imbécil Aquí está la hojiva Claro O sea, la hoja hojiva Pero mi pregunta es ¿Hay sitio para mí? ¿En algún sitio? Zona de estar A ver, la zona de estar A ver si en la zona de estar Si no, lo dejo todo aquí en este barril, ¿eh? Que yo me conformo con poco Aquí con las ratas Claro que sí Aquí mismo Tenaba Antonieta Marí Aquí está Aquí estará mi casa Aquí estará mi cama Tiene que estar en algún sitio Seguro Las camas puedo dormir donde quiera Mragdar Telaendril Grogromolok Madera sea Pues no, no está en mi cama O sea, de momento estoy Como De momento estoy como exiliado Sí, queda away from me Pero estás tú ahí siguiéndome Mierda Aléjate tú de mí Bueno, pues vamos a hacer el contrato Y ya veremos Igual nos dicen Algún sitio donde alojarnos O a esta casa Espera, ¿esta puerta de dónde va? A ver Sala de entrenamiento Pues no, esto no va a ser Probablemente Probablemente Mi casa esté ¿Es por ahí? Sí, es por aquí Ah, esto es una Una Salida secreta El pozo tiene un cierre de seguridad En la parte de arriba Y lo puedes acceder Vale No puedo acceder Necesito la llave Que me darán, imagino Más adelante O en cuanto Finalicemos este contrato Es posible que este contrato Sea como la prueba ¿No? Un poco la prueba de sangre Para demostrar que somos fieles Al alma de oscura Etcétera Etcétera Es que es una jodienda Tener que salir así ¿Sabes? Pero bueno Ya indagaremos Tampoco he preguntado A gente He preguntado A más gente Y tal De hecho me lo ha dicho Que hable con la gente De la hermandad Los miembros Igual Algún tiene más información Sobre los contratos Y todo el rollo Pero bueno Ahora mismo No quiero Tenemos que ir A la Imperial City ¿Vale? Aquí A hacer Imperial Waterfront Waterfront Porque ahí está El barco Llamado María Elena Nombres en español Recordando Que aquí Hay muchas Muchas vertientes Y muchos orígenes Vale Estos hombres Ahora son No son hostiles Pero lo serán ¿Lo ves? Ahora pues no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Defenda Vamos a defender a este hombre Vamos a defender a este hombre Que tiene armadura La saca Bueno Hemos defendido ahí Eronimus Lex Y hemos matado A estos hombres Por cierto No os he enseñado la armadura Lo siento Lo siento La armadura De la armadura oscura Armadura Armadura sudario Que tiene Atentos Fortificador Sigilo 8 puntos Fortificador Ilusión 8 puntos Fortificador Tirador 8 Cuchilla Y acrobacia Y la capucha Todo A 2 Y es esta No ve asco Está muy guay Hostia Me mola mucho Esta armadura Fijaos El detalle De la hombrera ¿Vale? Fijaos Que ahora mismo Acabo de tener Un orgasmo Mental ¿Vale? Madreta sea Como mola Esta armadura Con lo fea Que es la de Skyrim Tío Es que tiene una mezcla Entre Gremio Ladrones De Skyrim Y Y la armadura oscura Con la caperuza De Gremio Ladrones Hostia Se le trae la mano En el hombro Tío Que guay Tío Que guay Tío Eh Joder Estoy por Dejarme la apuesta Eh No me parece que soy guerrero Ahí a saco Si no Hombre Va muy bien Para hacer los contratos De la hermandad oscura Si quiero fortificar sigilo Y esas mierdas Va bien Pero claro Ahora voy con esto You know Y es como ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pareces una burbuja Freixenet? Maldición No sé Ponedmelo en comentarios Ahí A mí me da igual Sinceramente Me da igual Ponedme en comentarios Lo que queráis que haga Si me apetece Ver a este hombre Con Ah es que también Siempre voy en primera persona He dicho culo Bueno Vámonos A ver si nos da tiempo De matarlo Ah Mira He logrado acceder A la cabina Al capitán del barco María Elena Ahora debo matar A Gastón Tussot Venga Gastón Ven aquí Que vas a Recibiros viejas Calvicie Bueno No está mal Pega Se parece A uno que conozco De mi pueblo Boyo dulce Handbill Tarch Contra Eh Lallero del capitán Oro Esto Lo pillo Pues si Las moscas Gastón Tussot está muerto Ahora debo volver a santuario Y hablar con Vicente Valtieri Para recibir mi recompensa Vale Vamos a ver la llave Del Captain Captain No está el captain El captain se ha ido No está el captain Al agua No está el captain Tontos Vale Allí A este Al chain y doll Chain y doll Aquí Venga Bueno Rapidito perfecto, vamos a entregar vamos a entregar así con un poco de suerte nos dan hogar y y lo dejamos, vale, por ahí está de lujísimo, hemos hecho un par de contratos, el inicial y este lo tenemos listo venga perfecto, como mola, tío si ya duermo aquí, de verdad, que a mí no me importa yo me pongo ahí, me tiro un pajar ahí en el suelo baja y no necesito ni retrete de verdad no os molestéis a mí con que me deis una de estas mantas para poder taparme en las frías noches de Ochiba, ¿tengo que hablar contigo? o ¿con quién tengo que hablar? nada, cállate me he equivocado está en el otro lado como puedes comprobar acabo de pasar de ti como de la mierda venga deja de sobarla que eres un vampiro, los vampiros no duermen banda negra sangre de los malditos vale un set enterito y completito de la armada de sigilo de discreción que de puta madre claro que sí claro que sí vamos a ver la banda negra armada ligera 10 puntos ya ves seguridad 10 puntos y resistente a magia 10 ya ves como mola tengo el del verdor que not bad not bad el de la felicidad y el del verdor bueno este no está mal pero claro no de ligera para qué para qué chicos vamos a dejarlo aquí vale en el próximo capítulo seguimos con la armada oscura seguimos con Oblivion gracias por el apoyo de verdad de corazón espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente de acuerdo un fuerte abrazo a todos hasta luego